Límite fronterizo Conversaciones lingüísticas en cuarentena es un encuentro profesional, pero también afectivo, con nuestros intelectuales de Argentina y Chile. Estos diálogos son un segundo acercamiento entre el Museo Histórico de Sarmiento de Buenos Aires, Argentina, y el Museo de Química y Farmacia de Santiago de Chile. Hoy entrevistaremos a Ia Acevedo de Argentina, que nació en Tandil y actualmente vive en Buenos Aires. Se dedica a escribir libros de cuentos, algunos de ellos, por ejemplo, Paquete de Fe, Trilogía Canina, Ja, 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 Una Idea Genial, y el ensayo Obra, Horas Robadas al Sueño. Actualmente es editor y docente. ¿Consideras que los cambios en el uso del lenguaje se dan solo en el sentido ascendente o es multidireccional? ¿Por qué crees que esto sucede? Yo creo que hay varias dimensiones que se pueden tener en cuenta, no solo la del tiempo, sino la del espacio geográfico y también de clase, en cuanto a la expansión de lo que sería el lenguaje inclusivo o no sexista. Pero además, lo que hay que tener en cuenta es entender y tener todo bien claro qué significa el lenguaje inclusivo. Cuando usamos la E, cuando decimos todes, por ejemplo, por un lado se está incluyendo a mujeres y varones, sea cis y trans, como a personas no binarias, es decir, personas que no se identifican ni con género mujer ni varón. Bueno, entonces, respecto a si se va a sostener el tiempo, por supuesto que creo que sí, cada vez hay más personas que no se identifican ni con un género ni con otro. Y además, cada vez hay más personas conscientes de lo que significa el lenguaje inclusivo, que es más que nada una señal de que se está valorando la intención de no discriminar a mujeres lesbianas, travestis y trans. Esa sería la idea del lenguaje inclusivo. Entonces, obviamente que imagino que sí. Pero respecto a lo que estoy diciendo de la geografía y de las clases sociales, está bueno tener en cuenta que la discusión sobre el lenguaje inclusivo, al menos por lo que yo la comprendo y la puedo ver, se da generalmente en sectores institucionales, se da en clase media, en Buenos Aires, es decir, bueno, yo no sé si las personas de las provincias alejadas o de las zonas rurales usan el lenguaje inclusivas usan el lenguaje inclusivo como lo usamos nosotros. Entonces, a veces tendemos a pensar que las cosas que para nosotros aquí, por ejemplo, en la capital federal de Buenos Aires, de Argentina, son importantes o son un tema de debate, lo son para todas las personas del territorio y no lo es así. De hecho, cuando digo territorio, me refiero acá también a otra cuestión importante, que es pensar que estamos en un territorio plurinacional. Entonces, no todas las personas de hecho hablan ni siquiera español, es decir, hay personas que también hablan otros idiomas como guaraní, quechua. Entonces, está bueno recortar y tener claro que cuando hablamos de ciertas problemáticas como el lenguaje inclusivo, no son comunes a todas las personas que viven en el territorio, y por eso, cuando hacemos una dimensión de tiempo, me parece importante recortar esa cuestión. Por otro lado, la difusión en el tiempo y el espacio de un territorio, justamente como Chomky dijo, una lengua es un dialecto con un ejército, tiene que ver con políticas muy específicas, institucionales y de Estado. Es decir, si realmente hay políticas que promueven el uso del lenguaje inclusivo, eso va a ocurrir. Si no hay políticas que lo promueven, difícilmente ocurra de la manera global que esa institucionalidad permite. Es decir, son políticas muy concretas, porque de hecho, es lo que sabemos, digamos, hay ciertos países donde las personas hablan, por ejemplo, en Paraguay y guaraní, y sin embargo, el idioma en el que están todos los documentos, el idioma burocrático, el idioma de la educación, tiene que ver con el idioma español, que no es el idioma que habla la gente en su casa. Entonces depende mucho de ese factor en concreto, creo. Y en ese sentido, lo siguiente a tener en cuenta para pensar si eso se va a difundir en el tiempo, es revisar un poco, por lo menos, la polémica o el pero que le ponen ciertos sectores, o ciertas personas en concreto, al lenguaje inclusivo, en el sentido de decir que debería haber una supuesta libertad y que ninguna institución o nadie, digamos, debería obligar a las personas a hablar de cierta manera, ¿no? Eso es en general la crítica que se le hace al lenguaje inclusivo, cuando en realidad, bueno, hoy por hoy nadie está obligando a nadie a hablar de ninguna manera, y de hecho es imposible que eso ocurra, pero si ocurriera, ¿no? Si, por ejemplo, dijéramos, bueno, ahora las escuelas, las universidades, bueno, los formularios de la burocracia deben usar el lenguaje inclusivo, que por supuesto que podría ser una posibilidad, si eso ocurre, si eso ocurre, el uso y la supuesta obligación de usarlo tendría un fundamento de igualdad, un fundamento de derechos humanos, un fundamento de no discriminación, mientras que la razón por la cual se impone o se impuso, se impusieron ciertos idiomas en diferentes territorios, incluido nuestro territorio plurinacional, han sido lo contrario, han sido el borramiento de ciertas identidades, el borramiento de una lengua, el borramiento de una cultura, el borramiento simbólico y material de vidas humanas, es decir, que ahí es donde estaría jugando un poco, o donde tendríamos que revisar un poco qué tan natural y qué tan libre es nuestra lengua o la lengua que hablamos, que por supuesto de libre no tiene nada, más allá de que haya sido la lengua materna de algunas personas, de libre no tiene nada. Entonces, si revisamos un poco la supuesta libertad de nuestra lengua, la institucionalidad, ahí podemos ver un poco cuál sería la respuesta que se le puede dar a estas reacciones. Y la polémica de Sarmiento y Bello, por supuesto, es muy actual. No solamente el contenido de la polémica es actual, sino que es actual el hecho de que esa polémica ocurra y de que, digamos, en aquel momento haya sido un verdadero reality show del momento. Sarmiento, porque creo que es muy propio de nuestra cultura la reflexión y el debate, el debate pero no el debate ni amable ni simpático, sino un debate fervoroso acerca de lo que debería ser la lengua y acerca de quién dictamina cómo debería ser. Y lo que Sarmiento propone en ese momento es muy actual, porque lo que está diciendo es lo que aquí se dice, es decir, bueno, la gente habla como habla, la Real Academia no va a dictaminar cómo deben hablar. En este caso hay un montón de personas que están usando el lenguaje inclusivo en la vida cotidiana y si bien la Real Academia no nos dictamina cómo debemos hablar, pero sí ha habido en las últimas décadas un movimiento decisivo, podemos decir desde los años 70 hasta ahora, en relación a lo que son los derechos humanos y en relación a las políticas sobre los derechos humanos que nos han marcado, la historia que nos han marcado como generación y que sí actúan en las políticas de la lengua. A diferencia de instituciones conservadoras, como podría ser la Real Academia Española, hay una revisión de las tareas que tienen que tener las instituciones en relación a los derechos humanos que nos han modificado definitivamente en nuestra historia, en las últimas décadas, y por lo tanto desde ahí, desde ese lugar, claramente todo tiende a... tendemos a pensar que más allá de las reacciones, como diría Sarmiento, de unos cuantos escandalizados, todo esto se va a difundir. Esa sería, creo, la manera de entender la proyección. ¿De qué manera los espacios museales, históricos, patrimoniales deben tomar estos cambios en el lenguaje? ¿Se deben incluir o no? Creo que todo depende del museo, pero por supuesto que los museos deberían trabajar sobre el lenguaje inclusivo que no se exista. Pero de hecho no solo sobre el lenguaje, sino sobre los espacios del museo. Si como explicamos, el lenguaje inclusivo no solo refiere a mujeres y varones, sino también a personas no binarias, los espacios como, por ejemplo, los baños en un museo, deben resignificarse. No es posible que haya baños para mujeres y baños para varones. Creo que esas cosas obviamente van a ir cambiando con el tiempo. Hay museos que son líderes en esas diferencias, como por ejemplo el Museo Reina Sofía, y que tienen toda una política específica de cuál es la relación del museo con la comunidad, de cómo se activan ahí en ese museo los debates públicos, los debates del momento, y que ya no consideran el museo como un lugar donde se conserva el acervo artístico o cultural de cierta comunidad. Aún así, aún así, no deja de ser interesante que los museos, de hecho, sean un lugar donde se conserva. Lo digo porque, por ejemplo, estaba leyendo el otro día un texto de Rodolfo Walsh sobre la Revolución Palestina y comentaba como dato, como dato de registro, las grabaciones de la BBC en Palestina de los años 40 y 50 estaban recopiladas en el Museo Británico. Entonces, para saber qué mensaje se le daba a la población, para saber si había algún mensaje específico que les indicaba a las personas si se tenían que ir de su hogar o no, se podía recurrir a esas grabaciones. Donde específicamente, obviamente, nadie estaba diciendo a los palestinos que se fueran de su hogar, claramente, se estaban yendo por otros motivos, porque estaban siendo proseguidos. Ahí estaban, esos documentos de la BBC estaban en el Museo Británico. Pero bueno, aún así, no deja de ser un lugar que sea un acervo, pero va a depender del tipo de museo. Si es un museo dinámico y conectado con la comunidad, el cambio en el manejo de la lengua se va a dar naturalmente. Por otro lado, hay una cuestión importante a tener en cuenta y es que el idioma, el lenguaje inclusivo en sí no es algo que vaya a modificar la realidad o no es algo que vaya a modificar la percepción que la gente tiene acerca de qué es el binarismo, qué es el cisexismo, cuál es la discriminación, el odio hacia las personas travestis y trans y no binarias. Pero hay otras cosas que están ocurriendo y que van a mejorar la realidad, como por ejemplo la ley de cupo laboral travesti y trans. Nosotros tenemos en Argentina ahora una ley que le otorga el 1% de los puestos de trabajo dentro del Estado a personas travestis y trans. Esto quiere decir que unos museos que son del Estado van a tener personas travestis y trans trabajando ahí. Desde ese lugar la realidad cambia y creo que es más fácil entender que es el lenguaje inclusivo y poder entender qué significa sin que sea extraño y sin que sea inquietante el cambio en una desinencia de una vocal si uno ve en una realidad de la vida cotidiana personas que están travestis y trans que están trabajando. El lenguaje inclusivo de por sí no estaría implicando que la vida de las personas no binarias travestis y trans vaya a ser mejor. Sí es una señal importante y sí es muy importante que una institución lo plantee y lo promueva porque eso es una política que va a generar un cambio pero el lenguaje en sí no es el que está indicando que la situación mejore. Los museos y esperamos que sea así van a tener personas travestis y trans trabajando van a tener espacios y baños diferentes y como lugar simbólico de que parece ser como si la cultura estuviera ahí adentro desde ese lugar simbólico es una diferencia importante que esto ocurra. en nombre del Museo Histórico Sarmiento el Museo de Química y Farmacia el mío personal y en el de Richard te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros tus apreciaciones teóricas muchas gracias por ver el Espíritu que es que é que es te las Gracias por ver el video.